hola a todos y bienvenidos de nuevo a vstyle en el vídeo de hoy os voy a traer un blog que nos espera una semana muy movidita porque son los premios ídolo y tengo varios eventos en madrid así que nada os voy a enseñar un montón de cosas también voy a empezar a colaborar con primark y me hace muchísima ilusión así que sin duda en este vídeo esperad un novedades primark hall primark no sé ya veremos pero algo de primark os mostraré y nada hoy es martes mañana me voy hacia madrid no tengo aún el vestido no tengo el vestido para los premios ídolo así que bueno lo que vamos a hacer ahora mismo es ir corriendo a una amiga mía que es diseñadora tiene un atelier de vestidos de novia y de invitada es espectacular de verdad que es un sueño hecho realidad eso es es un artista sus diseños son increíbles el atelier precioso se llama andrea la lanza así que bueno ahora iremos hacia allí que ya me tiene preparado un vestido que yo creo que yo creo que va a ser ese así que nada me he puesto este outfit tengo el vestidor un poquito destruido no sé si lo podéis ver ahí por ahí detrás cajas y tal sinceramente creo que hasta que no vuelva de madrid no lo voy a ordenar y os muestro mi outfit de hoy que he estrenado esta faldita que me ha llegado nuevo paquetito de sheen por fin que tuve unos problemitas en la última colaboración nada importante vale pero tuvimos como unos problemitas con el paquete y hace un punto que nos traigo un hold de sheen después de este vídeo va a venir hold de sheen os lo prometo porque hay ropa chulísima como esta falda midi de aquí vaquera que está súper en tendencia de verte hay algunos paquetitos y hay cosas muy monas así que nada no me arroyo más y nos vamos al atelier a probar vestidos y mirad qué bonito es el atelier os lo muestro un poco aún no os mostraré el vestido que he escogido ya os esperáis al día de los premios pero es que mirad qué maravilla si os casáis cualquier evento tenéis que venir aquí esto de aquí es el probador que es enorme que es increíble yo viviría aquí dentro y ya me conocéis como mi estilo de corrección y tal es que somos iguales nos gusta el mismo estilo estamos aquí mirando telas bueno pues tenemos vestido voy a comer algo rapidito mientras espero que me arreguen un poquito el bajo que me iba largo lógicamente así que nada súper contenta que al final lo hemos conseguido ya estamos en madrid con esta cara de dormido dos horas literal estamos un poco muertos pero yo me despierto rápido porque mirad dónde estamos es que me hace muchísima ilusión porque voy a colaborar con primar y el de gran vía sin duda es el paraíso de todos los primos que existen así que venga nos voy a mostrar un poquito la tienda y a ver qué cositas cogemos y bueno sólo al entrar ya bueno me pongo súper contenta porque mirad los colores todo ya rosita de primavera este chaquete de aquí de tweed me parece preciosa tengo una bastante parecida porque si no ya me la estaría comprando para primavera por ejemplo combinado así con vaquerito una básica blanca debajo o algo así creo que quedaría ideal esto también a ver son unos shorts así de polipiel y esta camisa de plumet que también me parece ideal por 13 euros es muy bonita con el plumet en relieve mirad que tops más monos así de rayas con los gustos más el caldera con beige o el beige con negro más conjuntos de tweed este me parece precioso para primavera mirad la combinación de colores porque el tweed depende de los colores se puede ver así un poco otoño invierno pero en tonos así rosas amarillos se ve de primavera total hay la versión con short y por que veo que también hay pantalón largo estoy en el apartado de los bikinis y si sé que aún queda tiempo pero es que es esta maravilla son preciosos esto nos tengo que probar este doradito también versión bañador con la tendencia que están ahora mismo los metalizados esto esto algo tiene que caer de esto he visto estas gorras salir con las iniciales que oye que me gustan bastante yo no soy mucho normalmente de llevar gorras para ser así en un tono neutro solo con la inicial y ya está a ver si encuentro la p a ver cómo me queda vamos a dar una oportunidad qué bonito este kit de neceseres me parece súper útil y muy grande caen muchas cosas también estoy viendo por aquí una de maletas esta me parece increíble práctica y bonita a la vez fans de alicia me encantan estos pijamas mirad hay distintos modelos este me ha gustado un montón así manga corte pantalón largo para entretiempo buenísimo obvio tenía que venir al apartado home al apartado de hogar ay 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 que aquí me voy a volver loca me voy a volver loca mirad todo qué bonito ay ay que me muero qué cosas de pascua lo necesitamos en nuestra vida confirmamos mirad qué bonito esto yo lo uso no sólo para la puerta sino también para centro de mesa queda súper bien luego en el centro ponemos algo más algunas velitas agua así queda buenísimo y luego hay la versión con el conejito también hay por favor hay por favor estos cojines es me muero más cosas ay dios mío ya me conocéis no donde termino yo siempre y bueno definitivamente hay un montón de cosas lilas que a mí personalmente es un color que me gusta muchísimo para la primavera así justamente combinado con como estilo lavanda y tal hay un montón de cosas incluso para el baño buenísimo ahora estoy en la apartado así más de platos tazas y tal tienen esta colección como de jungla que no puede ser más bonita tacitas a juego tengo un problema me gusta todo esto hay de todo bueno pues este es el resultado final dos bolsas llenas mi novio pobre que que ya se merece un monumento hoy la verdad que sí porque me ha ayudado un montón y me ha tenido mucha paciencia ya sabéis te invito a comer te lo juro que sí aquí yo mirando todo punto por punto así que nada muy pronto después de una maxi siesta reparadora que habíamos dormido dos horas ha sido una siesta ultra necesaria para sobrevivir mirad dónde venimos me hace mucha ilusión estamos aquí en el teatro la latina que me lo regaló aquí mi noviecito lindo por mi cumpleaños que fue en diciembre venir al musical de los chicos del coro que es una de mis películas favoritas y bueno no habíamos encontrado aún el hueco para venir he venido a madrid otras ocasiones pero por trabajo a cajena muy apretada y hoy que teníamos esta noche libre aprovechamos para verlo tengo muchas ganas el miniclip que ha insertado es porque han dicho que al final en la zona de las últimas canciones y de los aplausos se podía grabar vale por eso es que estoy aquí grabando a traición ni nada es que está permitido y que ha caído la grimilla o no me ha caído un poquillo obvio y mirad 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 que tengo mirad que ha conseguido llorar todos los que hayáis visto la peli sabréis que se está bien jajaja ay qué bonito vamos pasando el hotel ahora y nada ya hasta mañana un beso buenos días ya estoy lista para ir a hacer unos últimos recados porque me gustaría ir a la farmacia a buscar unas plantillas porque los zapatos que me quiero poner hoy me quedan un pelín 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 grandes y a ver si encuentro esas que son como de gel que a la vez hacen que el pie esté más cómodo con tacones algo así no sé a ver qué encontramos yo como siempre me levanto con mis caras de dormida máximo eso sí esta noche dormido súper bien y mira que estamos justo en la calle fue en carnal que había un ruidaco porque si quedarse en el centro es muy bonito todo lo que queráis pero hay mucho ruido al ser una ciudad yo que soy de pueblo y estoy acostumbrada que en mi casa hay montaña al lado y que duermo con silencio y pajaritos dormir con este ruido me cuesta pero está tan cansada que en verdad he dormido y eso voy a hacer unos últimos recantos mañaneros y nada ahora las dos he quedado con el equipo de maría hernández del centro maría hernández que está en sevilla y han venido aquí a madrid a bueno para los premios ídolo a arreglarnos a algunas creadoras de contenido y me van a hacer el pelo el maquillaje que ellos son profesionales y seguro que lo harán mil veces mejor que yo sobre todo el pelo que me quiero hacer unas ondas tipo años 50 perdonad que esto es mi novio que está en el baño que se acaba de duchar secándose el pelo con el secador y aquí ya tengo todo preparado el vestido los accesos me gustaría ponerme estos blancos de aquí quedan mucho mejor por aquí también tengo preparado ya pendientes que no sé aún cuáles me voy a poner creo que lo he pillado es que tú puedes pasar este es el colesterol y claro el colesterol no te deja pasar bien como la sangre entiendo creo deduzco bueno primera cosita conseguida esto para los tacones a ver qué tal ya estoy en el hotel ya estoy maquillada y ahora sí que sí ya estoy maquillada de la guerra spoiler spoiler ya está ya está ya está Salimos todos, ¿eh? Sí, vean. Aquí ya tienen los fotitos. Es que sigue muy guay, ¿no? Que sigue, sí, todo. Que sigue. Tenemos palomitas. Yo creo que después de lo del año pasado, esto hay que actualizarlo, ¿no? Un ídolo es alguien que mueve bases, que genera expectación, pero sobre todo, que celebra esta noche con nosotros. No importa. Creo firmemente que todos deberíamos empezar esta gala regalándole un aplauso a todos esos seguidores que nos hacen sentir especiales. A todos los que consideran que este maravilloso contenido que creáis les enriquece, les enseña cómo pensar mejor o cómo relacionarse con el mundo de una manera distinta o cómo hacerse un eyeliner estupendo. Creo que se merece nuestro aplauso sabiendo que esta noche es la más especial de las noches para decirles que gracias a ellos estamos aquí. Así que para vuestros seguidores... Estamos contentos, ¿por qué? Porque el primer premio ídolo... ¡No lo hay, no lo hay! Quería contaros muchos de los que estáis aquí. ¡No lo esperaba! 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 ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, vale. Se acerca al final de la gala. Por fin ha llegado el momento de despegarse. En cuanto entrasis a esa fiesta... Ya no habrá irnos. Solo un vídeo. Buenas tardes Así que hoy me he maquillado un montón Por ello tengo un desfile con Adolfo Domínguez El vestido que llevo hoy me lo enviaron ellos Para poder usarlo en este evento Y bueno, ya para todo el verano Porque me parece buenísimo Es de su nueva colección Y nada, eso Nos vamos corriendo hacia el desfile Y ya hoy volvemos a Barcelona Estoy por aquí llegando al desfile Y a ver qué tal ¡Gracias! El desfile ha sido brutal Ha sido como una experiencia En todos los sentidos Pero yo llevaba tacones No sabía qué era decir Y entre los tacones de ayer premios ídolo y de hoy estoy Este es mi mood ya Lo siento No puedo con mi vida Y tenemos un hambre Ay, qué bien Andamos a encontrar un restaurante Con un menú así de mediodía Que tiene muy buena pinta Lo necesitamos, ¿verdad? Y encima el desfile vayos de pie No, que ha sido muy guay Nos ha gustado mucho Pero... Y aparte un carabal Pero ya estamos en casa Ay, os he echado mucho de menos Mañana os grabo el haul de Primark Que hoy estoy muerta Me voy a ver una peli Y a dormir Bueno, pues no podía terminar este vídeo Sin hacer el super haul De las cositas que cogí en Primark Me hace mucha ilusión Haber hecho esta colaboración con ellos Y bueno, voy a empezar Y quiero ir rapidito Porque hay muchas cosas Os voy a mostrar todo Como un poquito mezcladito Porque hay de todo Lo primero Este top de aquí Parece muy pequeñito Pero es de estos Tan elásticos No puede ser más bonito En beige Con las rayas en negro Que está súper en tendencia Ahora mismo Las rayas Así de canales Esto en veranito Con cualquier falda Cualquier short Va a quedar monísimo Cuesta 9 euros Pasamos a bikinis Que me enamoré de muchos Sobre todo de estos así Metalizados Cogí este de aquí De fondo negro Con el urex por encima En plateado Súper bonito Este tiene un poquito De aro y estructura Con esta parte de abajo Deciros que a mí Los bikinis Me gustan de tiro alto Por lo tanto Lo que hice fue comprar Yo que soy XS Compré la talla 38 Así lo puedo como Levantar más Hacia arriba Me explico Me queda más de tiro alto Y además Como era así Bastante pequeñito Y a mí no me gustan Como tantangas Comprando una talla Un poquito más grande De lo que usaría habitualmente Pues eso Cubre un poquito más Y puedo convertirlo En tiro alto Y como tengo también Pecho De la parte de arriba Tengo la 40 Pero tampoco me gusta Ir como súper Que tape muy poco Prefiero que cubra Un poquito más Obviamente De los doraditos También tenía que coger Este cuesta 6 Y la parte de abajo 8 El bañador cuesta 14 Y de nuevo Como tengo pecho Quería que cubriera Bastante bien También eso Quiero que me quede Bastante tiro alto Y que cubra también Por detrás Que no sea tan pequeñito Así que siempre Los compro un poquito Más grandes Y luego con las tiras Pues la del cuello Y tal Me las aprieto Como un poquito más Y ya está Y me quedan como me gusta Este me flipa Porque aquí en los laterales Tiene un fruncido Y puedes decidir Llevarlo normal O fruncirlo Y también te queda De tiro alto Que es que a mí Todo lo que sea tiro alto Me encanta No lo puedo evitar Y el último bikini Este de aquí Que no tengo ninguno parecido Porque es más como Estilo top Queda súper súper bien 38 Este si me hubiese gustado La 36 Pero no quedaba Así que bueno Lo que he hecho Ha sido apretar Mucho la zona de aquí Del lacito Y así también Me queda bien Y la braguita Lo mismo Para que me quede Tiro alto No sea tan pequeñita De detrás y tal La 38 Y cuesta 6 euros Me enamoré De este bolsito De aquí Así de materiales naturales Para primavera Verano Este estilo Me gusta un montón Cuesta 12 euros Y no puede ser Más bonito Es de estos cortitos Que quedan así Son comodísimos No pesa nada Que eso para mí También es muy importante Todos los detalles En doradito Las cadenitas Y tal Y a ver Le quito esto Que es para Que tenga buena forma Si queréis También viene Con bandolera larga Y dentro Tiene otro bolsillo Más pequeño Aquí para guardar cositas Parece que no Pero os prometo Que caben un montón de cosas Creo que lo podéis ver Que es bastante ancho Algo de decoración Que siempre lo protegen Ah que bonito Es este jarrón de aquí De cerámica Súper buena calidad Cuesta 7 euros Y es que no puede ser Más bonito Así con textura Para poner algunas Para poner algunas florecitas Flores secas Y tal Incluso así Nada más Simplemente esto Sin nada Ya queda muy decorativo Este tipo de accesorios Nunca pueden faltar Y en Primark Están súper bien De precio 1 euro Es una pinza De estas grandes Así con purpurina Estas las uso un montón Sobre todo Para cuando me seco el pelo Y tal O me lo rizo Que me hago secciones Más cosas de deco Este candelabro de aquí Por 3 euros Súper primaveral Con la flor Aquí voy a poner Alguna vela Que tengo de estas así Que son en espiral Muy chulo Para primavera Este kit de aquí Dependientes Que esto a mí me soluciona La vida Cuesta 4,50 Y te vienen Tres pares Dependientes Me gusta Porque son doradas Que ya sabéis Que yo soy la loca del dorado Pero bueno Están en otros colores De acuerdo Son aritos De una medida media Que para el día a día Es lo que más uso Pero me gustó Que veis que son así Como irregulares Unos más cuadrados No sé Son originales No son los típicos No pesan absolutamente nada Y lo que os digo Para el día a día Súper cómodos Y si los pierdes O algo Pues tampoco pasa nada Porque son súper low cost Otra cosita de ropa Que bueno Como lo he llevado Desde Madrid a Barcelona Dentro de estas bolsas Y tal Se me ha rogado un poco Pero bueno No os lo podéis imaginar Es un vestido Bugambil Y el color no puede ser Más bonito Cuesta 16 euros De acuerdo Esto para primavera Es estilo camisero Manga larga Todo abotonado Luego con estos volantes Aquí en la zona del final Se ajusta la cintura Se ajusta a la cintura Con un cinturón Y esto no me lo voy a quitar Esto en primavera Con la chaquetita vaquera O unas sandalias O botitas camperas Con esto me vine arriba Dije Me voy a coger una gorra No tengo ni una gorra No soy muy de gorras Yo la verdad No os voy a mentir Pero esta me gustó Porque no es la típica Como muy deportiva Para verano Playita y tal Así toda beige En un color neutro Creo que me representa bastante Además con mi inicial Tal Oye pues me pareció chula Me la voy a probar Que como me queda Bien Fatal Podéis ser honestas Me podéis decir la verdad Creo que no me queda tan mal Dentro de las gorras Que me he probado En toda mi vida Que todas me quedan bastante mal Creo que esta Oye No es tan mal Así para veranito Llevarla en el capazo De la playa Por aquí A ver que más Era esto Ay si que bonito Así como un poco A juego De este jarrón Que es así como un poco Del mismo estilo Este candelabro de aquí También así de cerámica Con la textura como de arena Súper bonito Muy decorativo De nuevo No hace falta incluso Ni ponerle la vela Así como si se lo ya decora Me encanta Y este cuesta Este candelabro 3 euros y medio Está muy bien de precio Y ya para terminar Esta bolsa Esta vela En forma de flor Así en rosita Cuesta 3 euros y medio Y creo que Queda súper bien A juego Con este de aquí Voy a hacer algún centro De mesa bonito Primaveral Otra cosa de ropa Que los voy a usar muchísimo Me encantaron Son de súper buena calidad Son estos pantalones De aquí Cuestan 18 euros Yo normalmente Soy talla 34 De acuerdo Pero no quedaba En ese momento Vi la 32 Y mirando así Dije Bueno Voy a intentar A ver si entro A ver si hay suerte Y sí Porque son como veis Elásticos Y la 32 Me queda súper bien Muy 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 gruesa La tela Veis que no transparenta Nada Súper buena calidad De acuerdo Van a quedar muy elegantes Así con Tienen cierta textura Están genial Rectos No son pitillo La parte del final Quedan así como Un poquito anchitos Maravillosos En este tono de beige Tengo una americana Que creo que es Del mismo color O muy parecido Creo que va a quedar Como traje Con algún top En primavera Bonísimos estos Los necesitáis Ir corriendo a primar También están en negro Si os gustan más Pero bueno En negro tengo más cosas De parte de abajo La verdad Ya habéis visto en el vídeo Que hay muchas cosas de Pascua Y Beatriz No se pudo resistir A coger algo Y escogí esta corona De aquí Yo no la quiero para colgar Que bueno Aquí tiene un colgador Para poner así en la puerta Si queréis Yo la quiero para hacer Centros de mesa Queda súper bonito Poner esto en la mesa Véis que tiene Los huevitos incorporados Y luego aquí obviamente Pues poner alguna cosita más Y ya las últimas cositas Cogí también Estas sandalias doradas Que sé que no me las voy a quitar Me las probé en tienda Y me parecieron muy 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 cómodas Son entre dorado Rose gold No llega a ser dorado Dorado del todo Son más a lo mejor De sí los rose gold Pero un color muy bonito Tienen este tacón Que es ancho Y no es extremadamente alto Tampoco es el típico mini Súper bajito Pero oye Tienen pinta de muy cómodas Además Lo que es la suela Es bastante blandita Y van cogidas al tobillo No sé Cogí el 36 Que es mi número habitual Me quedaban bien Y eso Creo que voy a vivir Este verano Dentro de estas sandalias Y las dos últimas cosas finales Son del apartado home Estos trapos de cocina Cuestan 5 euros Pero te vienen Cuatro modelos diferentes Asientos neutros Esto siempre queda súper bien Distintas texturas Y ya por último Final final de todo Estas servilletas de aquí Que me parecieron súper originales Mirad la forma De florecitas Esto para mesas primerverales También va a quedar genial Y cuestan Dos euritos Así que nada Hasta aquí este vlog Este haul Este novedades Muchas gracias por acompañarme Estos días en Madrid Y bueno Por último Quiero agradecer a la organización Por invitarme a este evento A mi agencia Que es Let's Be Por hacerlo todo posible Y obviamente Os quiero agradecer a vosotros Sin todo vuestro amor Sin todo lo que me demostráis Cada día Yo no podía vivir Estas experiencias Y para mí es súper importante Eso Ser agradecida con vosotros Así que nada Mil, mil, mil gracias Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscribete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos muy prontito En el siguiente Un beso enorme Adiós Gracias Gracias